Sin afectación a zona forestal mayor, ni a personas o patrimonio, es el saldo del incendio forestal registrado en el cofre de Perote en el paraje denominado como Tepexilera. Así lo informó el operador de emergencias, Luis Arturo Martínez Hernández. En el paraje de la Tepexilera abarcó lo que es un aproximado de una hectárea entre renuevo y arbustivo en un ecosistema de bosque de pino. Al momento, el día de ayer quedó liquidado en coordinación con las fuerzas de tarea de la zona. La temporada oficial empieza a partir del 16 de este mes, concluye el 30 de junio y es muy importante hacer el uso adecuado del fuego. En este caso, por ciertas circunstancias, se propagan ese tipo de incendios por no tener esas medidas precautorias. A pegarse a la NOM 015 de la Semarnat Zagarpa, la última que está para poder hacer ese tipo de actividades. Destacó que la Secretaría de Protección Civil del Estado, al iniciar el periodo anual de temporada de incendios forestales, el próximo día 16, emite la recomendación que para que se haga uso eficiente del fuego, se siga la norma oficial mexicana NOM 015-SEMarnat-Zagarpa 2007, donde se explican horas y protocolo para la quema agrícola o en los bosques, para así poder evitar poner en riesgo a los dueños o a los secretarios o a los brigadistas que asisten auxiliar. Luis Antonio Luna Ortega, RTV. Más noticias.